Yo rescataría algo bueno. Lo bueno, digamos, que está admitiendo la crisis, que está admitiendo que ya no hay gas, que está admitiendo que la nacionalización de los hidrocarburos ha sido un rotundo fracaso y está admitiendo de que tampoco hay dólares. Entonces, es bueno, pero recordarle al presidente algo muy importante. Él ha sido ministro del 2006 al 2017, 11 años, y es presidente ya tres años y medio. Por lo tanto, son 14 años y medio de los 18 años que el movimiento al socialismo ha gobernado el país. Él ha estado más de 14 años como ministro y ahora presidente, o sea, tomando las grandes decisiones de este país. Lo que sí ha logrado el presidente es batir récords. ¿Qué récord? Por ejemplo, el 2022, en su gestión, el primer récord, hemos dejado de ser un país exportador de gas y nos hemos convertido en un país importador. Segundo, este año vamos a dejar de convertirnos en un país exportador a la Argentina. Tercer logro, y este es muy importante, ojo. En los primeros tres años, el presidente de su gestión, YPFB, ha gastado, ha ejecutado, más, digamos, cerca de 22 mil millones de dólares. Y este año, 2024, tiene un presupuesto para ejecutar de 8 mil millones de dólares. O sea, que en cuatro años, presidente, en cuatro años, va a lograr otro récord. Va a ejecutar 30 mil millones de dólares YPFB. Va a gastar el doble, presidente, cuando usted era ministro del 2015 y 2016, sacaba pecho, me acuerdo, y se sentía orgulloso de que el país tenía 15 mil millones de dólares en las reservas por el modelo social, productivo, económico. Resulta que en cuatro años de su gestión, YPFB, va a gastar el doble de lo que teníamos en nuestras reservas.